Les comenté antes muchachos, tenemos una gran entrevista, tenemos a parte del team Corsario de Anzuategui. Estamos hablando de rugby muchachos, un club de rugby que está bastante interesante. Por acá tenemos a José Paulo Griseño, un aplauso radial allí, claro que sí. Ignacio Sánchez también, capitán del equipo, ¿cierto? Sí, en algún momento. No, 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 está bien, la capitanía siempre se va rotando. Pero bueno muchachos, bienvenidos a este programa, me encanta lo que hemos hablado antes de entrar al aire, de que es un club que tiene bastante tiempo haciendo vida en el estado de Anzuategui. José Paulo, bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos la historia un poquito de Corsario. Bueno, Corsario se funda en el año 2004, iniciamos en la cancha de Guaraguado, se fue fundado por jugadores de la Universidad Metropolitana y de la Universidad Católica, que llegaron al estado por el tema petrolero, económico, y forman el club. De hecho, los colores originales de Corsario son anaranjado y azul, porque Crum es anaranjado y la Católica es azul. De ahí el equipo empezó a hacer vida en lo que es los campeonatos regionales, dentro de la estructura de la Federación Nacional de Rugby, y actualmente hacemos vida dentro de ese circuito, tanto en la modalidad de 7 como de 10, playa y 15. Ok, hablamos de modalidades. Vamos a empezar explicando una por una para que el usuario que nos esté escuchando diga, oye, pero ¿cómo es esto? Si me lo pueden explicar, Ignacio, ¿cómo son estas categorías? Si es mixo entre chicos, chicas o solo chicos, todos los detalles. Bueno, Reggie, las categorías como tal, entre masculino y femenino, ya son completamente separadas. Las modalidades sí, de Rugby 7, se juegan 7 personas en la cancha por cada uno de los equipos. Está el 10, que es una variante ya oficial, porque anteriormente no lo estaba, pero al principio se tomaba 15 y 7, que es 7. Ahorita está válida la parte de 10 y juegan, como el mismo nombre lo dice, 10 personas en cancha por cada uno de los equipos y en 15 juegan 15 personas. Ok. El equipo básicamente está formado entre un grupo de forwards, que son los más pesados, los que van a la delantera, y los backs, que son los más rápidos, que son los que se encargan de movilizar el balón. Ok. Y ya lo que es la fuerza de ataque se encargan los forwards, ellos reparten el juego, se encarga el medio scrum de repartir el juego a cada uno de los jugadores, hasta hacer las anotaciones respectivas. Por supuesto. Es una pregunta que se hace la gente. ¿Es un juego agresivo? ¿Es un juego de mucho contacto, como realmente se ve? ¿Las lesiones son comunes o es controlado? Bueno, las lesiones, como en todo deporte, son controladas si el jugador puede o aprende lo que es la resección del golpe, la caída es muy importante también. Pero lo que son lesiones graves, como la gente normalmente piensa, de que el juego es tan agresivo y que vas a salir con un hueso roto en el puto jugador, eso es mentira. Claro, claro, claro. No pasa. Mira, todo lo que es la parte de lesiones, como todo deporte, es bueno estar con su oficio, tener un buen entrenamiento, lo que es la parte de condicionamiento. Tanto las tácticas son bastante necesarias, porque no es solamente ir a correr y a chocar con el otro equipo, es saber cómo mover el balón, saber cuándo disputarlo, saber cuándo estaba una pelota perdida, cuándo no, cuándo puedes esforzarte, dar el 120% para poder llegar a lo que es la parte de ganar. Claro, por supuesto. Y que de verdad que es un deporte súper emocionante, táctico sobre todo, que yo creo que nos gusta mucho, y también trabajado en equipo. José, me gustaría saber desde qué edades se pueden empezar a practicar este deporte, cómo llegar a ustedes, qué hacer, cuál es el requerimiento mínimo para pertenecer a Corsario. Bueno, el rugby, dentro del programa de la World Rugby, que es la entidad que nos regula lo que viene haciendo en el fútbol, en la FIFA, en el tenis, está el programa de Getting to Rugby, que es para que niños de hasta 5 años puedan jugar rugby. Este se juega con ciertas variantes, juegan con tiras, de hecho se llama Tag Rugby porque son tiras y se le desprenden y se simula el tackle, para que los niños vayan aprendiendo lo que es el pase, el trabajo en equipo, la coordinación, todo este tipo de cosas. O sea, desde los 5 años un niño puede empezar a jugar rugby. De hecho, en Venezuela ya se ha dado este caso, el Club Nómadas en Bolívar tiene rugby infantil, el Club Alcatraz en la Alcina Santa Teresa tiene rugby infantil, la Universidad Metropolitana. Nosotros también tenemos un grupo de niños en la zona de los bomberos, en la cancha de los bomberos con los que hemos estado trabajando. Entonces, no hay limitaciones de edad. Ya a medida de que los niños van creciendo, se va incorporando progresivamente el contacto dentro de lo que es el juego. Pero no existe ninguna limitación para la edad. Claro. Por ahí, muchas se preguntarán también, oye, pero ¿quién juega rugby? Porque no es como un deporte tipo el fútbol, que puedes encontrar a la vuelta de la esquina una cancha y juegan de fútbol 5, quizás el baloncesto, el béisbol, que lo puedes jugar en cualquier terreno. El rugby, la gente se preguntará, ¿cómo es posible? ¿Hay equipos aquí? ¿Cuánto tiempo tiene el rugby en Venezuela en sí? ¿Cómo viene creciendo? Para que la gente sepa que no es solo los chicos de Santa Teresa. No, no, el rugby tiene más de 50 años en Venezuela. El rugby llega a Caracas por toda la apertura económica del país. Entonces llegan muchos extranjeros. Es un deporte británico y también tiene mucha ascendencia en Argentina, en Uruguay, en Chile, que tuvo su debut en el mundial del año pasado. Entonces, toda esta apertura que tuvo el país permitió que llegaran extranjeros a jugar rugby. Se funda el club de la Universidad Metropolitana, la Universidad Simón Bolívar, que son los más antiguos, y se da todo este proceso. Nosotros, como te digo, venimos haciendo videos desde hace ya dos décadas en la zona. Y bueno, con nuestras altas y bajas. La ventaja del rugby es que la cancha, las dimensiones de la cancha, son iguales a las del fútbol, porque son deportes hermanos, vienen del mismo lugar. Con la diferencia de que las arquerías tienen una continuación, que es donde se hacen las anotaciones. Y bueno, eso nos posibilita tener muchos espacios para jugar. Hemos jugado en la cancha de los bomberos, hemos jugado en la cancha del Parque Andrés Eloy, en la cancha de la UDO. De hecho, en nuestro cronograma de entrenamiento, los sábados hacemos vida en el polideportivo, en la cancha de Salvador de la Plaza, que es la alterna al estadio José Antonio Suárez. Que se mantiene activo todavía. Sí, sí. Ahí estamos haciendo vida, luchando contra tiempo y marea. Pero ahí vamos. Bueno, muchachos, estamos conversando con Ignacio Sánchez y José Pablo Briceño. Ellos son de Corsarios de Anzuategui, un club de rugby que está bastante interesante. Tiene muchísimo tiempo, al parecer, en nuestra ciudad. Y bueno, vamos a escuchar música, muchachos. Y ya venimos para seguir preguntándoles sobre el presente y el futuro de Corsarios. Y bueno, invitarlos a disfrutarse y a sumarse a este gran deporte. ¿Tenemos música por ahí, muchachos? Sí, señor. Esto es música mega, lo que se viene por ahí. ¿Dónde está? Pase lo que pase, el show debe continuar. Y una cosa sí te voy a decir, aquí no nos vamos sin ninguno. El show de Reggie. Seguimos disfrutando del show de Reggie por la Mega 100.9 FM. Y seguimos conversando con José Pablo Briceño y Ignacio Sánchez de Corsarios de Anzuategui, rugby club. Muchachos, eso. Ahí hay un aplauso radial en el sonido. Un escándalo allí. Y bueno, muchachos, estamos muy felices y contentos por lo que están haciendo por este gran deporte desde hace muchos años. Y me encantaría que inviten a las personas que nos están escuchando a disfrutarse este deporte. ¿Cuándo lo juegan? O sea, primero, ¿cuándo lo entrenan? ¿Dónde lo entrenan? ¿Y dónde hay partiditos oficiales? Tú sabes, para uno empezar a apoyar. Bueno, nuestros horarios de entrenamiento son lunes, miércoles y sábado. Los lunes y miércoles los encontramos en la cancha de los bomberos a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 7 y media. Y los sábados nos encontramos, como les mencioné anteriormente, en la cancha de Salvador de la Plaza, que es la cancha alterna del polideportivo, donde está la pista de atletismo, a partir de las 4 de la tarde. 4 hasta las 6, 6 y media. Nuestro principal día de entrenamiento es ese, porque es donde se prepara la parte táctica, los fundamentos del juego y todo ese tipo de cosas, porque tenemos mayor espacio para desarrollarnos. Los torneos, nosotros nos reímos por el cronograma de la Federación Venezolana de Rugby. Ellos, bueno, en sus canales oficiales están comunicando, igual que en el de nosotros, Corsario Rugby Team, los torneos que estén por venir. Ya ahorita viene el torneo oriental de 15, que es como decir la liga fugvea, así decirlo, del rugby. Y bueno, siempre hay muchos torneos invitacionales, que se corren en paralelo al torneo oficial. De hecho, nosotros estuvimos a finales del año pasado en el torneo de Alta Gracia-Orituco, donde salimos campeones. Qué bien. Y bueno, esperamos que este año nos toque volver a ir. Pero, como les digo, generalmente todos nuestros encuentros son anunciados por los canales de la Federación. Muy interesante eso allí. Ignacio, danos detalles del juego, danos detalles de tus experiencias que has vivido, tanto con otros equipos y esa hermandad que conversamos hace ratito. Mira, la hermandad es algo que dentro del rugby es demasiado apreciado. Es algo que, como te comentaba, es un deporte de caballeros, pero jugado por bestias. Dentro de la cancha pueden haber golpes, pueden haber sin pases, pueden haber roces entre el otro equipo. Pero ese tercer tiempo, lo que nosotros llamamos como tercer tiempo, es especial. Es un momento donde compartimos con todos los equipos, no solamente con el que podemos tener esa diferencia, sino con todos los de la liga, todos los que disputan ese día. Y de verdad es que es muy especial, hay tanto conocimiento, tanto chiste, todo se comparte en esa parte que al final del día es, digamos, lo más reconfortante. Bueno, después de la victoria, claramente. Claro. Es muy reconfortante esa parte del tercer tiempo. Y dentro de las experiencias, mira, desde sentir la adrenalina a tope, porque hay momentos en el juego que las jugadas salen solas, ya que las practicaste. Sea porque tienes un talento natural, puedes ser que corras, puedes ser más pesado, puedes llevarte al contrario. Pero toda esa parte de la adrenalina, al final del día, es algo como liberador. O sea, tú llegas al entrenamiento y tienes miles de problemas en la cabeza y apenas tocas la cancha, ya se te fueron todos. Por supuesto. Te desconcentras completamente. Está súper, está súper todas las anécdotas que nos están contando los muchachos de Corsario. Por acá tengo el balón, si lo quieren ver a través de YouTube, Mundo VR Regiones, lo mostramos en pantalla. Y también a través de nuestras redes sociales, arrobalamiga1009, porque por allí van a tener todos los contactos para que puedan llegar también a Corsario de forma digital y enterarse de los próximos juegos, del torneo. Si te quieres sumar al equipo o apoyarlo de alguna manera, bienvenido sea. Muchachos, ¿cuáles son esas redes sociales? Bueno, como mencionamos anteriormente, arroba Corsario Rugby Team en Instagram y Corsario Janzuate y Rugby Club en Facebook. La invitación es para que todo el que se quiera sumar lo pueda hacer. Acá no tenemos discriminación de edad, de sexo, de peso, de estatura. De hecho, bueno, quienes lo están viendo en vivo, la diferencia entre Ignacio y yo es... Eres algo notable. Es abismal. Pero cada quien tiene su espacio en el rugby. El rugby es hasta caricaturesco. Si tú eres una persona gordita y pequeña, eres un primera línea ideal. Si tú eres una persona espigada y rápida, eres un win nato. Y hay un espacio para todo el mundo en el rugby. Eso es lo mágico de este deporte, que en las 15 posiciones que hay en el campo, cada quien puede encontrar su espacio y desarrollarse. Y la convergencia de todos esos talentos, de un lado y del otro, hacen que el rugby sea una experiencia increíble, tanto de practicarlo como de verlo. Claro que sí. Ignacio, unas palabras a esas personas que nos están escuchando para que se sumen también. Bueno, principalmente no tengan miedo. Este es un deporte que sí es de contacto, pero las lesiones son muy pocas. No es algo como todo el mundo lo piensa. Y que, aparte, tenemos un equipo feminino que está reciente en la zona. Se llama Sirenas de Ansuátegui. Ellos están ya conformados por personas, o sea, mujeres de muy buena categoría, muy buen talento dentro del rugby. Incluso han estado en pruebas de rugby en Venezuela. Hay algunas que están en el exterior. Bien. Incluso muchos de los compañeros de acá, de Corsario, están jugando en otros países. Como es el caso de Nino. Coco creo que también está jugando, si mal no recuerdo. Y, mira, súmate. Eso es, inténtalo, que sé que les va a gustar. Por cualquiera de las maneras que ustedes lleguen, o cualquiera de las razones, no dejen de intentarlo. Porque, de verdad, que es un deporte muy bonito que se tiene que hacer reconocible acá en la zona. Bien. Muchachos, agradecidos con ustedes por esta visita. Ya lo saben, Corsario de Ansuátegui Rugby Club. Nosotros les vamos a compartir todas las redes sociales a través de arroba la mega mil no y todos los detalles. Escuchamos música, despedimos la entrevista. Ya volvemos con más para darles otros detallitos por allí acerca del mundo deportivo, esas invitaciones a esta semana de Champions League y mucho más. Esto es Feeling Love de Blink 182. Por la mega, donde sea.